19.30, el acto protocolar, es la segunda puesta en escena, vamos a llamarlo así, de nuestro festejo por 90 años. Ustedes recordarán en febrero el descubrimiento del escudo y el acto festivo. Bueno, esta vez lo hicimos más protocolar, así que contamos con las banderas de todas las instituciones, así que muy felices, a pesar de la adversidad del clima, nos han acompañado todas las instituciones educativas. Un hermoso acto, muy emotivo. Bueno, luego hicimos la recorrida por las galerías fotográficas, donde se plasmó la historia de los 90 años a través de fotografías de nuestra escuela. Y ahora, en este momento, compartiendo una escena, que es la escena de aniversario, pero también del reencuentro de promociones, que es una deuda que la Escuela 608, dicen mis compañeros, tenían con promociones que querían reunirse en un evento como este y compartir un momento de reencuentro de chicos. Agradable. 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 A wetación. Agradable. 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 A peaceful.